Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mí. Y en todas las pequeñas cosas que no rodeaba y que entonces no comprendí. Y es que aún te quiero, sí, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas y siento aún el calor de nuestros cuerpos, que entre las sábanas formaban una cárcel maravillosa de la que no resistíamos a huir. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros. Cómo te echo de menos y cuánto te quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!